Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados de la Asamblea Nacional realizan mención especial en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena y el Día Nacional del Locutor. México retiene a 30 migrantes nicaragüenses cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Se estima mejora en la producción en el sector miel en comparación al año anterior. Pronostican lluvias con tormentas eléctricas para todo el territorio nacional en las próximas horas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!